Música Gente de Youtube, aquí estamos con un nuevo video para el canal Aquí les voy a enseñar Cómo salir del lobby de minigames en Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 y Playstation 3 Maestro, envíese la música Aquí empezamos Como ven aquí tenemos como una rayita recta que va hacia esa puerta Aquí tenemos una cosita que vamos a tener que saltar ahí Vamos a tener que correr y luego tratar de meterse Si no les sale vuelven a intentarlo hasta que les salga Tienen que salir así Miren Miren A ver A ver Se les prometo que si sale Ahorita me va a celebrar Miren ya ven Ya me salió gente de Youtube Este es el truco Ya que cuando salgan pueden explorar todo lo que ustedes quieran Todo lo que quieran O sea todo es todo O sea todo Hasta pueden saltarse desde aquí Desde aquí Espérame, espérame Estoy haciendo un video de cómo salir del lobby Bueno, bueno Ya regresé Es un bug Ya lo sé Bueno ya que salgan así Ya hagan todo Y nos vemos Hasta la próxima Chao